El diputado Perucho Casani, buen día diputado, ¿cómo le va? Bueno, ¿nos quiere comentar algo al respecto de la vuelta a la labor parlamentaria? Sí, hoy hemos retomado la actividad normal de nuestras reuniones de tabla, teniendo en cuenta que en cada acto eleccionario la legislatura correntina pone a disposición de la Junta Electoral de la provincia de Corrientes y también en el caso de la elección del 12 de septiembre entre las autoridades nacionales, donde acá se depositan las urnas, donde habitualmente se hacen los escrutinios, no fue el caso de este año que por la pandemia y este es un lugar cerrado, el escrutinio definitivo se desarrolló en el patio de la Casa de Gobierno y en los salones, en las galerías, pero acá se guardaron las urnas. O sea que, aclarado esto, hoy volvimos a la actividad plena, las comisiones trabajando a full, ya como presidente de la Cámara hace dos semanas hemos dispuesto la presencialidad plena de todo nuestro personal, las comisiones, repito, trabajando con nuestros diputados y hoy en la sesión avanzamos en varios proyectos, algunos que se convirtieron en ley, otros en media sanción, muchas declaraciones y resoluciones que también hemos aprobado, así que bueno, estamos a pleno. Bueno, hablando de la sesión breve, a pesar de haber tenido también una orden del día bastante larga, venido tal vez cargado de algunas declaraciones de interés, algunos proyectos, pero fue una sesión breve, ¿qué nos puede comentar al respecto? No, la verdad que hemos logrado consensos antes de la sesión, yo desde el día lunes que estamos trabajando en acordar algunas correcciones, por eso algunos de los despachos salieron con modificaciones, esto también es porque más allá que en el caso nuestro de ECO más vamos corriente, tenemos un número más que suficiente para aprobarlo, siempre buscamos que la participación de todos los legisladores, no importa si son oficialistas o oposición, que puedan tener su propia mirada e incorporar algún texto, algún artículo, alguna palabra que pueda generar la unanimidad, porque lo que siempre trabajamos en diputados particularmente es que generemos las mejores leyes para corrientes, así que en ese sentido se trabaja con espíritu de colaboración, no es la primera vez que me toca participar de campañas electorales y al mismo tiempo sesiones, y en este sentido hay una gran responsabilidad de los 30 diputados que por encima, repito, de pertenencias políticas, de pertenencias partidarias o de pertenencias de alianza, tratamos de generar las mejores leyes que podamos, así que en ese sentido se trabajó y hoy se vio acá un consenso unánime donde pudimos aprobar en un mismo sentido todas las normativas. Este es un panorama de mantener la mayoría para el oficialismo, no va a cambiar a partir del 10 de diciembre, es un panorama, ¿cómo lo tienen visto, cómo lo tienen previsto esto? De cara a lo que va a ser ya con las nuevas incorporaciones, ¿no? Nosotros tenemos un alto sentido de la vida republicana, eco más vamos corrientes durante estos últimos cuatro años, hemos tenido más de dos tercios en diputados como también en senadores, y la verdad que nunca a nadie se le ocurre en su sano juicio avanzar sobre la oposición imponiendo la tiranía de los números, jamás. El escenario post-10 de diciembre, con la incorporación de los nuevos diputados, eco más vamos corrientes va a seguir manteniendo una mayoría superior a los dos tercios, vamos a estar en alrededor de 23 diputados sobre 30, pero repito, esto no nos cambia el ritmo de trabajo, no nos cambia el compromiso que tenemos con la ciudadanía, y respetamos a rajatabla el concepto republicano, la vida democrática en la provincia, y repito, desde la presidencia, desde las distintas comisiones, lo que se trata siempre es de acordar texto, de acordar temas, de que cuando hay una visión clara de las cosas que hay que hacer para que a la gente le vaya mejor, no importa si la propuesta o el proyecto lo presenta la oposición o el oficialismo, así que vamos a seguir trabajando en el mismo sentido. ¿Se ve presidiendo otro ciclo más la Cámara? Ni siquiera lo hemos conversado todavía, vamos seguramente después de las elecciones del 14 de noviembre, que va a ser la última elección que vamos a tener en la provincia, seguramente vamos a conversar, pero todo viene muy bien. Por último, Eli, respecto a las elecciones, un buen resultado, ¿cómo se siente respecto a las elecciones que hizo el partido que usted preside? Estamos muy contentos, estamos muy conformes, hemos logrado objetivos, uno de ellos tenía que ver con, el primero de ellos tenía que ver con hacer un importante aporte para que Gustavo Valdés sea nuevamente electo gobernador de la provincia por los próximos cuatro años, junto con el doctor Braillard Pocarp, que nuestros candidatos a diputados provinciales tengan el acompañamiento de la sociedad para ser consagrados como tales, en ambos casos lo hemos logrado, hemos logrado objetivos que teníamos en localidad del interior, donde se votó para autoridades municipales en las elecciones el 29 de agosto, consagrando intendentes y viceintendentes en varios lugares de la provincia, concejales prácticamente en toda la provincia. En las elecciones del 12 de septiembre, Carlos Gatti, que integraba la lista verde como candidato a diputado nacional, también tuvo un acompañamiento importante, junto con el doctor Aguirre y con Sofía Brambilla, así que también está en la grilla de candidato para la elección el 14 de noviembre. Para esta elección del 14 de noviembre va en las municipales, en 15 localidades que se votan en el interior, para elegir intendentes y concejales. También estamos trabajando de manera muy intensa, hemos mantenido en cuanto a gravitación electoral el lugar que teníamos, somos la segunda fuerza dentro de ECO más vamos corriente, somos la tercera fuerza dentro de la provincia, muy por debajo de unos puntitos del partido justicialista, así que bueno, más no se puede pedir. ¿Es decir que el hormiguero sigue creciendo? Sigue creciendo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio a toda la dirigencia y con el propósito de seguir generando mayor sentido democrático en la provincia, afianzar valores republicanos y fundamentalmente la libertad. Diputado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día.